Prepago. Plan. Prepago. Plan. Pre-plan. Nuevos preplanes Movistar. Convertir tu prepago de siempre en un verdadero plan sin contrato. Internet. Minutos y mensajes incluidos como un plan, pero con la libertad de un prepago. Se renueva automáticamente cada 7 o 15 días. Con WhatsApp ilimitado. Actívalo en el app Mi Movistar desde 2.000 colones. Recordá tener salto suficiente. Movistar. Elegí todo. Actívalo en el app Mi Movistar desde 2.000 colones.